Bueno, mi nombre es Daniel Uturguru, actor, director, actualmente soy docente de Codicen en educación de adultos, estoy trabajando en Canelones y trabajo en San Ramón por Codicen y trabajo acá en Montevideo, en Gandhi, que es un centro de policía que trabaja con niños con distintas dificultades. Actualmente estoy dirigiendo una obra con tres actrices, que es una comedia y en San Ramón también una comedia más y bueno, por ahí andamos en eso, con posibilidad de viajar también y a tratar de hacer un lindo papel si es que tenemos la suerte de ir al extranjero a representar alguno de estos espectáculos. Así que bueno, por ahí andamos en esa nomás y ok, nos vemos en cualquier momento. Chau.